Más de 140 adultos mayores viven en el asilo de ancianos El Refugio, ubicado en la colonia Jibarito, en Tijuana. Muchos de ellos son llevados por las autoridades, ya sea la policía municipal, el DIF, las UMAS y en otros casos por sus propios familiares. Pues casi todo viene de la calle, gente que vive en la banqueta, fuera del hospital, que el DIF nos manda, la policía los haya deambulando, el hospital, gente que está fuera del hospital, pues nosotros la recogemos porque esa es nuestra labor, ayudar al que no tiene un hogar. Esta casa hogar se mantiene a base de donativos de los mismos tijuaneses que realiza y del apoyo que les brinda el municipio, ya que resulta difícil mantener a este hogar donde muchos padecen enfermedades derivadas de la misma edad. Tan solo el más grande tiene 98 años. Bueno, pues llegan muy malitas, llegan unos con mucha diabetes, otros sin piernas, otros que ya no miran. Como ha vivido en la calle, pues por muchos años, hasta sus pies los tienen muy diformes, de así. Enfermos nos llegan, enfermos. ¿Cómo le hacen, pastor? ¿Cómo le hace usted? ¿Cuánta gente trabaja con usted? Bueno, pues Dios ha sido bueno por 15 años aquí en el refugio, Dios nos ha abierto las puertas en muchos lugares con familias y se tiene donaciones, donaciones que la gente nos está apoyando, ahorita nos está ayudando el señor presidente, el doctor, está volteando mucho aquí al asilo, cosa que le agradecemos mucho también. Muchas de estas personas tienen familiares, algunos incluso, ellos mismos los llevaron a este lugar, pero ninguno, ninguno los ha vuelto a visitar. Mi familia está allá en rumbo a Jamalú, Diego Ustis. ¿La visitan? No. No, te mando muchos saludos, hijos, que Dios te bendiga y te perdone tu chito. No, tengo ocho hijos y nadie me visita. ¿Por qué nadie los visita? No sé, porque son ingratos. ¿Cuánto tiempo? Yo tengo como más y medio aquí ya, como 20 meses. ¿Cómo ha vivido, cómo ha sido su vida aquí? Pues muy dura porque hay muchas carencias. Aquí vive en el Quibarito 2, en la calle Río Virijalba. ¿Y usted no puede ir a ver? Sí, pero si no me recibe, si me corrió, le digo que no me dejó de hablar, porque yo tenía mi cuarto ahí que yo había construido. Pero cuando me corrió y dejó de hablarme, pues mejor me fui. Si es en contra de su voluntad que yo esté aquí, pues mejor para que buscamos problemas. ¿No tiene más familia? No, no, es mi único hijo. Este jueves y con motivo del Día de Acción de Gracias, tradición estadounidense y celebrada por algunas familias en esta ciudad, la presidenta del DIF Tijuana, junto con damas voluntarias, las hijas de la propia primera dama y del presidente municipal, así como la regidora Irma Salgado, les organizaron un desayuno a todos los habitantes de este asilo de ancianos, además de que les entregaron cobijas y un apoyo económico. Y en un día como hoy, yo creo que tenemos que dar gracias a Dios y compartir con los demás, y qué mejor aquí con el pastor, con este trabajo tan bonito que hace y tan difícil, porque hay que recordar que la mayoría de las personas que están aquí, o todas las que están aquí, son personas que vivían en condición de calle y él siempre está dispuesto a recibirlo. Así que hoy, pues con las voluntarias venimos a traerles pavito, gelatina, un panecito, pero sobre todo compañía que es lo que más necesitamos en Tijuana. Nunca va a ser suficiente, porque muchos de estos adultos mayores son abandonados por las familias, desafortunadamente a los hijos que trabajan ya no los pueden atender, si tienen algún tipo de enfermedad, las mismas personas pues solo se salen de las casas, y muchas veces andan deambulando en las calles, esta casa, esta casa precisamente recoge a esas personas que andan deambulando, se los trae, les da alimento, les da una cobija, y nosotros como regidores con mucho gusto también apoyamos. Este día la convivencia fue diferente en este asilo de ancianos comparado con cualquier otro, además de que continúa el compromiso de seguir brindando el apoyo necesario para que sigan ayudando a este sector que no es invisible para Tijuana. Alberto Elénez, UTV, Unirradioinforma.